Estamos en el Paseo Aldrey, en una jornada más que especial porque Open Sport abre sus puertas, una de sus tantas sucursales que tiene a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, de esta empresa bien marplatense. Nosotros, como no podía ser de otra manera, vinimos a disfrutar de este día. Bueno, con el tiempo se ha vuelto una empresa más que familiar también. Sí, sí, gracias a Dios tengo a mis tres hijos trabajando conmigo y, bueno, una empresa de 62 años ya que estamos siempre y, bueno, haciendo cosas en Mar del Plata que es lo que más nos gusta, generando empleo y emprendiendo desafíos que nos parece que es lo mejor que podemos hacer por la ciudad. Con todas las turbulencias económicas de este país y demás, pero realmente es muy positivo porque, bien lo decías, la generación de empleo que para una ciudad como Mar del Plata es fundamental. Sí, tratamos de mirar siempre las cosas a mediano y largo plazo nosotros y a veces los momentos no son oportunos. Si es por los momentos, muchas veces no se encararía en ningún proyecto y a veces aparecen oportunidades y cuando uno mira las cosas a mediano y largo plazo y confía en su gente, como es el caso nuestro, miramos con optimismo enfrentar el desafío. ¿El carnelino que va a estar a cargo acá va a ser Diego? Sí, Diego está como gerente de ventas y la verdad que está haciendo un trabajo muy bueno. Firmo y vamos a hablar, por supuesto, con el gerente de ventas, con Diego, es un placer saludarlo, también muy joven él y alguien que apuesta por Mar del Plata, tanto él como la familia, carnelino, ¿no? Bueno, Diego, lo hablábamos con tu papá, realmente espectacular esta sucursal, felicitación. Bueno, bueno, primero muchas gracias, la verdad que es un verdadero orgullo que la marca haya llegado a un shopping tan importante como el Paseo Valdre. Y nada, nosotros siempre apostando a nosotros, en nuestra gente, en mejorar, en poder siempre diferenciarnos y competir contra nosotros mismos, buscando siempre el espíritu de superación y que lo que demos a la comunidad también sea retroactivo para nosotros. Siempre, yo tengo 27 años y la verdad que siempre he tenido este tipo de contexto, ¿no? De dificultad, de que cada día cuesta más, pero bueno, a mí lo que me ha enseñado mi padre y toda la gente, digamos, que trabaja en la compañía, es siempre apostar al trabajo, a la gente, a confiar que a la larga siempre se equilibra y a la gente buena le pasan cosas buenas, así que estamos contentos. ¿Cómo es formar parte de una empresa tan familiar con tus hermanos, con tu papá? Y la verdad que es un verdadero orgullo, nosotros somos cuatro hermanos varones y la verdad es que de a poco nos fuimos metiendo y hoy estamos bastante inmersos y la verdad que lo único que tenemos que hacer es dedicarnos, ser serios, ser profesionales, ser humildes y aprender, porque la verdad al estar rodeado de semejantes profesionales, nos hacen, digamos, un posgrado todos los días. ¿Algún objetivo para este año, para lo que viene? A ver, esta es la onceava apertura en los últimos 12 meses, la verdad que sí, sí, han sido un mes movidito en cuanto a la cantidad de tiendas, pero bueno, objetivo propiamente dicho es seguir trabajando en insertar al grupo Open Sports en los lugares importantes, en plazas competitivas y como siempre la prioridad en lo que es Mar del Plata, las provincias donde hoy estamos, que son La Pampa, Río Negro y Buenos Aires y alcance nacional a través de nuestro .com, que es opensports.com.ar. Porque además le decíamos a Marcelo y le hacíamos hincapié en las 54 sucursales y él nos llamó la atención y nos dice, 74 son en total con las demás. Exacto, el grupo Open Sports tiene 54 sucursales de Open Sports, que es nuestro banner principal, nuestra marca principal y después contamos con nuestra marca de moda, trip y franquicias autorizadas. Bueno, Intendente, me imagino que este tipo de inauguraciones es muy importante para Mar del Plata. Sí, la verdad que acompañando siempre, todo este tipo de cosas genera laburo y lo veíamos el otro día también cuando se inauguró el Run and Bike y cuando estuvimos en diciembre en la original de Güemes y bueno, cada vez más gente trabajando. La verdad que está claro que Marcelo es un gran emprendedor, un metedor y bueno, que para nosotros es una alegría poder compartir casi como, no como Intendente, sino como vecino. Me parece que son buenos lugares y mucha gente laburando, eso es clave. Siempre hace mención usted a la generación de empleo y esta empresa es bien marplatense, es una empresa familiar y como bien dice, qué importante que genere permanentemente empleo. Sí, la verdad que cuando uno lo ve a Marcelo y el otro día estaban los hijos y cómo, con el cariño que le hablaba y cómo los chicos le siguen metiendo a un proyecto que viene de tercera generación, digamos, bueno, es todo lo que sí, así que a mí me da mucha alegría poder compartir estos momentos con ellos también. ¿Por este rumbo tiene que caminar Mar del Plata? Sobre todo si le toca continuar a cargo de esta ciudad tan hermosa. Una de las claves es que el Estado esté para ayudarte y el generador de empleo es el privado. Por eso sacarle trabas, que el Estado no te meta el pie en la cabeza, pero está claro que tiene que ver por ahí, ¿no? Que en la habilitación te sale un día para otro, que apostar a que el Estado sea el amigo, no el enemigo, ¿no? Esto me parece que es la clave. ¡Suscríbete al canal!